Hey, oh, na-na-na-na No, baby, dime por qué me mientes Estiraba y prendía siempre y cuatro veinte Y me hueco mucho, me amo y mientes Se mezcla tu perfume y tu suerte ardiente Baby, ¿por qué tú me mientes? No ves que no sales de mi mente Ahora soy yo quien no tiene tus llamadas Desde tres me bajó en la última parada Pero, baby, dime por qué tú me mientes Estiraba y prendía siempre y cuatro veinte En el cuarto mucho humo entramos en ambientes Se mezclaba tu perfume y tu sudor ardiente He sufrido tanto Baby, no supe ni cuándo ¿Por qué me dejaste de amar? Dime, dime de dónde sacas tanta maldad He sufrido tanto Baby, no supe ni cuándo ¿Por qué me dejaste de amar? Dime, dime de dónde sacas tanta maldad Y si a la noche ya no puedo dormir Es culpa de mi ansiedad de tanto pensar en ti En todas las veces que yo viví ahí te hacía venir Como una puta tú gritabas encima de mí He sufrido tanto Baby no supe ni cuándo ¿Por qué me dejaste de amarte? Dime, dime de dónde sacas tanta maldad He sufrido tanto Baby no supe ni cuándo ¿Por qué me dejaste de amarte? Dime, dime de dónde sacas tanta maldad Baby, ¿por qué tú me mientes? No ves que no sales de mi mente Ahora soy yo quien no tiene tus llamadas Desde tres me bajo en la última parada Pero baby, dime por qué tú me mientes Llegaba y prendía siempre el 420 En el cuarto mucho humo entra homogeneamente Se mezclaba tu perfume y tu sudor ardiente He sufrido tanto Baby no supe ni cuándo ¿Por qué me dejaste de amarte? Dime, dime de dónde sacas tanta maldad 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 Dime, dime de dónde sacas tanta maldad